Aplausos Aplausos Mis deseos Para ser Tu voluntad También Mis sentimientos Todo lo entrego Para amarte más Cristo 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 Mi alma te desea Cristo Cristo Mi corazón te anila Quiero estar En tu presencia Amándote Contemplando Tu grandeza Aquí estoy Hoy he venido A rendir A rendir Mi vida A ti Vengo a darte Todo mi amor A ofrecerte Mi corazón Mi corazón Te doy mis pensamientos Mis pensamientos Mis deseos Mis deseos Para ser Tu voluntad También Tambien mis pensamientos Todo lo entrego para amarte más Cristo, Cristo, mi alma te desea Cristo, Cristo, mi corazón te anhela Quiero estar en tu presencia Amándote, contemplando tu grandeza Aquí estoy, hoy he venido A rendir mi vida a ti Vengo a darte todo mi amor A ofrecerte mi corazón Te doy mis pensamientos Mis deseos para ser tu voluntad También mis sentimientos Todo lo entrego para amarte más Cristo, Cristo, mi alma te desea Cristo, Cristo, mi corazón te anhela Quiero estar en tu presencia Amándote, contemplando tu grandeza Sí, Señor Te amamos Y nos postramos ante Ti Amén 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 Amén